Estrella TV Deportes presenta Fútbol Internacional Torneo Clausura 2013 Desde el Estadio Cuscatlán En El Salvador Alianza Fútbol Club Contra Once Municipal Macari a brindar el espectáculo Yo diría que más la victoria Porque le saca por ahora 10 puntos De ventaja en la tabla del descenso Así que creo que Once Municipal Está obligado a sumar Está arriba en esa situación de descenso Complicadísimo Y en Facebook a través de Twitter Elena que se ha puesto a Renan En el equipo de Alianza Que está saliendo en este instante Al Estadio Cuscatlán Sí que sería la gran novedad En el Once del equipo de Ramiro Cepeda El equipo local, el Alianza Muy interesante como lo de Faña Qué error defensivo Sosa, el toque, el traveseño Sol Romero le niega la oportunidad El primero, estuvo cerca Aquí la primera Mira, en donde se salvó El equipo Canario Proyectamos el ataque La asistencia Para Gerber Sosa Este que prepara el centro La pelota El complemento O sea, el Romero Pero está en profundidad Para ahí una tabfaña Que se quita el arquero Aquí está el primero Apareció el primero Gol De Alianza Gol De Jonathan Faña Sobre 10 minutos Alianza 1 Once Municipal 0 Errores defensivos Decíamos desde el inicio Para este equipo Mesías El trazo largo El cambio de orientación Para Faña Que la va a acomodar La pecha dentro del área Hay falta Sí señor Se da penal En favor de los salvos De la Alianza Bueno, tarjeta amarilla A ver, aquí Artero Sí Lo empuja Así es señor Se viene José El Chido Flores El toque Gol De Alianza Gol Del Chido Flores Sobre 20 minutos El 2 a 0 Para Alianza Sobre 20 minutos El toque fino Delicado Por parte del Chino Flores De Zurda Y Nelson Bonilla Que se viene en la contra Va a ingresar al área Va a preparar disparo Ahí está el tercero Ahí está el tercero Gol De Alianza Nelson Bonilla Sobre 31 minutos El 3 a 0 Y pidió el cambio Porque no puede Roberto 3 a 0 Aquí en el Cuscatlán Decíamos Reiterábamos Por el centro De la saga 11 Municipal El panameño Y abandonará Nelson Bonilla La primera modificación De Alianza Tenida Alianza Por el sector De la derecha Y se viene Faña La salida De Jimmy Cueñar Faña con la pelota Ahí está Apareció Faña Jonathan Faña Gol De Alianza Jonathan Faña El 4 por 0 Alianza está ganando Al 11 Municipal O sea yo creo que Realmente no No se puede hacer nada Ante Errores garrafales Puntuales Que comete el sector Defensivo De Martínez Sin embargo la busca Sosa Va a encarar Ahí toca el 1 y 2 La devolución para Sosa Puede definir Ahí está el quinto Apareció el quinto Gol Gol De Alianza Gerber Sosa Sobre 68 El 5 a 0 Para Alianza Sobre 11 Municipal En la zona Innovación Infernal Toro de Alianza El marcador Alianza 5 11 Contra de Jonathan Faña Mete velocidad Sobre el sector izquierdo Va a ir cerrar el área Se viene Faña El recorte Puede definir Ahí está el sexto Ahí está el sexto Gol De Alianza En la contra Lo decíamos Jonathan Faña Sobre 71 El 6 a 0 La figura de este partido Es Jonathan Faña Sin ninguna duda No solamente por el hat trick Que convierte Servicio para Hernando Rodríguez Ahí ingresa Sobre los linderos del área El disparo Gol Ahí está el séptimo Gol De Alianza Orlando Rodríguez Sobre minuto 80 El 7 a 0 Para Alianza Un equipo roto Mental Física No se preocupe Regis Aparece Batres No veo por donde descuente El 11 municipal Sigue proyectándose Asistencia para Mario Deras Va a ingresar al área Aparece Oliveira El poste Le decía señorita Orlando Rodríguez Cuando el árbitro dice Señores Hasta acá el partido Alianza 7 11 Municipal Nada Victoria Holgada Por parte del equipo Albo 7 por 0 Que usted vivió aquí A través de Estrella TV